Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí delante del Tokio Skytree y delante nuestra tenemos el barco J-Luna diseñado por Leiji Matsumoto, el autor de Capitán Harlock. Nosotros vamos a coger uno parecido que es el Himiko, de hecho es bastante parecido. Parece ser que se va de aquí, sí, se va, vamos a grabarlo. Vamos a grabar la partida, me encantan estos barcos, son así de estética retrofuturista, muy en la línea de los diseños de Leiji Matsumoto. Parece que no, parece que no se va, está ahí el Capitán del barco yéndose del puesto de tripulación, del puesto de control como se diga. Y nada, bueno, pues este barco se irá y nosotros cogeremos el Himiko. Así que nada, vamos para allá. Muy buenas gente, bueno, como podéis ver estoy ya camino al Himiko. Hay dos barcos de estos retrofuturistas aquí aparcados. Y vamos a grabar el recorrido completo, bueno, completo no, algunas partes porque el recorrido es muy largo. Así que vamos a ver, ahí está, colocándose. Como mola. Es así en plan retrofuturista, transparente. Y ahí está otro. Me encanta con el Tokio Skytree ahí de fondo y la caca dorada. Ese se va, así que supongo que será ese que tenemos ahí detrás. Vale, retomo la grabación aquí porque como podéis ver el Himiko se acerca. Qué ilusión, la verdad, qué ilusión. Hay mucha gente aquí en la cola, algunos están impacientes, se ha colado, llegamos los primeros, pero se ha colado aquí y todo listo. Vale, vale, no es el que teníamos detrás, sino este. ¿Habéis visto qué grande es? Bueno, qué alargado que es. ¿A qué se ha alargado? Sí, sí, mira, 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 este es el puerto. Ahí por lo menos, me encanta, hay tres barcos de estos de Leiji Matsumoto ahí. Bueno, diseñados por Leiji Matsumoto aquí en el río. Me encanta. Fíjate, fíjate. Ahí están, se cruzan. Y ese se va. Se va lleno ya. Hay la gente ahí dentro. Ese es J Luna. Hacia una nueva aventura. Bueno, hacia Daiba, más bien, que es a dónde vamos nosotros. Me encanta, o sea, me encanta. Pero ver una nave de Leiji Matsumoto en el mundo real es como... Madre mía, me vuela la cabeza. A ver, ya están abriendo las puertas ahí. Uy, se está abriendo la puerta principal. No sé si es desde aquí. ¿Veis el centro de la pantalla? Se está elevando con una puerta. Y la gente sale, la gente que viene de Daiba. Uno viene, otro se van. Bueno, parece que ya termina la cola, por fin. Bueno, vamos allá. Vamos al Jimico. A ver, a ver. ¿Estás emocionado, Antonio? Sí. Lo está, lo está. Madre mía, cómo mola verlo de cerca. Perdona si me enfoco muy bien, pero es que estoy mirándolo... Con mis propios ojos, no, a través del visor. Porque lo vale. Lo vale, no me diréis que no. O sea, flipando. Es como entrar en un pez metálico. Madre mía, cómo mola. Vamos para adentro. Guau, qué futurista todo. Qué futurista. Estoy en un pared... Me siento como si estuviera en un episodio de Star Trek o algo. Madre mía, cómo mola. Cómo mola. Los baños ahí. Hasta los baños mola. Sí, sí. Mira, mira, todo transparente. Guau, cómo mola. Vamos a pillar sitio. Dios, cosas de Galaxy Express ahí al fondo. Cómo mola. Vamos a sentarnos aquí en esta mesa. Ahí va ya. Antonio está ahí grabando, flipándolo. Madre mía, cómo mola. Cómo mola. Vamos aquí, cerquita del conductor. Fijaos, ahí tienen un cuadro con el diseño del barco. Y nada, vamos a ponernos cómodos. Uy, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que esto se mueve ya. Esto se mueve ya. Nos vamos de aquí. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Se está dejando. Se está dejando. Se está dejando. Se está listo. Gracias por ver el video. Las aguas del río Sumida. 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 ¡Qué genial! ¡En serio! Esto es una maravilla. Las aguas del río Sumida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya está. Gracias por ver el video. Estamos yendo. Así que nada, nos vemos en próximos videos de... ¿Qué pasa? Ah, vale. En fin, nos vemos en próximos videos de mustancillo en Japón. Así que nada, un saludo y que os vaya muy bien. Un saludo. Un saludo.